Cuatro abrazos y un café, apenas me despertí Y al mirarte recordé, que ya todo lo encontré Tu mano, en mi mano, de todo, escapamos juntos Ver el sol caer Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo el mar caribe, viendo tu cintura Tú le coqueteas, tú eres bucabulla y me gusta Lento y contento, cara al viento Lento y contento, cara al viento Pa' sentir la arena en los pies, pa' que eso no pide la piel Pa' jugar con un niño, darnos cariño Como la primera vez que te miré Yo supe que estaría a tus pies Desde que se tocaron Tu mano y mi mano De todo, escapamos juntos Ver el sol caer Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo el mar caribe, viendo tu cintura Tú le coqueteas, tú eres bucabulla Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo el mar caribe, viendo tu cintura Tú le coqueteas, tú eres bucabulla y me gusta Lento y contento, cara al viento Lento y contento, cara al viento Calma mi vida, con calma Que nada hace falta Si estamos juntitos andando Calma mi vida, con calma Que nada hace falta Si estamos juntitos bailando